¡Ey! ¿Qué? Ha acabado la primera vuelta y estamos tan solo a un punto de un equipo Que es el Paris Saint Germain Que es infinitamente superior Y es que las estadísticas lo demuestran Es que te vienes a la tabla de goleadores Y tres Y los tres delanteros del PSG están Entre los cuatro máximos goleadores de la liga Cavani 12, Neymar 10 Y Mbappé otros 10 Claro, es difícil competir contra un equipo así Pero nosotros lo estamos haciendo De momento estamos un punto por detrás Pero estamos compitiendo contra un equipo como este Que es el Paris Saint Germain Que es infinitamente superior a nosotros Y al resto de equipos de esta liga Veis aquí los candidatos al premio de jugador del mes ¿Dónde está Munir? ¿Está Foden? Y no tengo claro quién es el otro El cuarto jugador es Draxler Pero hay otro jugador de nuestro equipo Hay tres jugadores de nuestro equipo Nominados al jugador del mes, tío Es bastante bueno esto, ¿no? Quiere decir que estamos haciendo las cosas bien El otro jugador es Awar Bueno, pues ahí lo tenéis Y el manager del mes Ah, que soy yo, ¿no? Soy yo, ¿no? Este soy yo Bueno, no sé si soy yo, la verdad No lo tengo claro Podría ser yo o podría ser cualquier entrenador Que no sea oficial dentro del juego Bueno, vamos a ver un poco Todos los mensajes que llegan, ¿vale? Todos los jugadores que han salido Y cuánto presupuesto tenemos ahora para fichar Tenemos aquí a Gorgelin Que se ha ido Tenemos a Sergio Oliveira Que se ha ido también Jan Gambigua Rachopi Martins Pereira Marcelo Andriex Y ya está Mira, aquí tenemos el premio al manager del mes Y aquí tenemos un informe sobre el filial Vale, vamos a echarle un ojo al informe Porque podríamos llegar a subir alguno para venderlo Por ejemplo A David Ceballier Que no tiene un potencial demasiado bueno En mandos y batería Vaya Cambiamos de mando No hay ningún problema Oye, sin problemas Cambiamos de mando y fuera 82 de potencial Este no es demasiado bueno Este tampoco es demasiado bueno Y este primero tampoco Porque va bastante flojo de media Podríamos subir a estos tres jugadores Que nos cuesta Creo que no nos cuesta nada Subir a los jugadores Creo que lo que nos cuesta Es ficharlos para el filial Pero una vez están en el filial Creo que no nos cuesta nada subirlos Aquí tenemos a Lunin Que se quiere ir Bueno, Lunin No, no, no No me comas ahora la cabeza Aunque te quieres ir Vamos a vinar primero A estos tres jugadores Que acabamos de subir Y que podemos vender Vale, podemos vender En este mismo mercado David Ceballier Era uno de ellos Eh Bernar Simón Bernar Era Simón Bernar Otro de ellos Eh No lo sé Simón Bernar ¿Quién eres Simón Bernar? Simón Bernar Eh Estoy mirando aquí Eh Simón Bernar Simón Bernar No lo encuentro, tío Es el número 39 Vale, tiene que ser este Uno de los jugadores Y Y no sé dónde puede estar El otro al que he subido ahora Eh He subido He subido a tres, ¿verdad? Sí, he subido a tres He subido a tres Y el otro debe estar El otro, vale El otro seguramente Ha pillado el número de Ha pillado el número Que había libre Vale, el número 4 Que estaba libre ahora mismo Vale, te vamos a quitar el 4 Que has llegado tú aquí Un poco listo Porque el 4 es el número Que tenemos reservado Para el defensa central Que vamos a fichar hoy Vale, pues con esto Eh Ya sé que sí Están transferibles Todos estos jugadores Que no nos interesan Que hemos subido del filial Para venderlos Y bueno Transferibles están Veremos si vamos recibiendo Ofertas por ellos Y los vamos vendiendo Vale, aquí están los tres jugadores El informe ya lo hemos visto entero Y sin más Tenemos como veis Casi 30 millones Para hacer un fichaje El fichaje Eh Yo por lo menos Lo tengo claro Quiero que sea el de Pavard La cosa es Que Pavard Tiene una cláusula De 30 millones Vale, nos quedaría Un poco Vale, nos falta un poco Para poder llegar a eso Y pensaba yo Que íbamos a poder vender A alguien más Eh Si, yo creo que vamos a poder Vender a alguien más Si no pudiésemos fichar a Pavard Pues habría que mirar Otras opciones Vale Pero Pavard me parece Una gran opción La verdad Si intento fichar a Pavard Sin cláusula Me va a salir Bastante más caro De esos 30 millones Por eso Vamos a esperar Y vamos a ver Si lo puedo traer Por esos 30 millones También tenemos por aquí A Caldara Por ejemplo 33 millones 200 En cláusula Es otra Es otra opción Bastante interesante De momento ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a avanzar Un poco en el mercado Y Vamos a rezar Para recibir ofertas No nos queda No nos queda otra La verdad Eh Me habéis recomendado También a Kimpembe A ver Kimpembe claro Kimpembe es una buena opción Pero Es evidente que Kimpembe es más caro Y si no nos llega Ahora mismo para pagar Pues imaginaos Para Para Kimpembe ¿No? Pasquier Eh Mathieu Pasquier Vale Vamos a Negociar esto Me dice el juego Puedo pedir hasta 2,90 No voy a pedir más 2,90 Y como mínimo Lo que ya estáis pagando Vale No vamos a poner muchos problemas Después aquí Oferta Por Endombele A ver Endombele es jugador importante Del equipo Que el dinero nos vendría bien Por supuesto Vale Es una realidad Que el dinero nos vendría bien Vamos a pedir una cantidad Interesante Por él Vamos a pedir una cantidad Interesante Por él 56,400 Como mínimo Vamos a pedir 60 millones Por él Y Mendy Ferland Mendy Pues vamos a hacer un poco lo mismo Es un jugador importante Pero vamos a Pedir Vamos a pedir Vale Vamos a pedir Y bueno pues Si pagan estas cantidades Tan elevadas Pues bien ¿Qué no las pagan? Pues nada Pues nos quedamos con estos jugadores Que realmente no tengo ninguna intención De vender Vale Listo Todo esto Tiene futuro Lunin Si Si tiene futuro Si además es el segundo portero Tío No es el tercer portero Joder Es el segundo Estamos hablando de que es el segundo portero Si que es verdad que los suplentes No han jugado demasiado Pero oye Que Lunin tiene 80 de media Que hay suplentes con más media Y no se han quejado tanto Acuerdo para la venta de Pazquier 2,70 Aceptamos ¿Qué más? Interrupción con Mendy Vale Ni se lo han pensado Les he puesto 50 millones por mes Mendy Y no han querido Y aquí seguimos entrenando Claro Vamos a seguir entrenando Estos centrales Porque hasta que venga Pabar Pues alguno tendrá que Alguien tendrá que jugar ahí Dinéyer y Zagadou Son ahora mismo los dos suplentes Y tienen que Tienen que ir subiendo Lo bueno es que nos ha pillado esto En medio del parón de la liga Y eso es Muy bueno Vale Eso es muy bueno Vuelven a Ofrecer Unos 20 millones por Mendy Voy a pedir De nuevo 50 Vamos a poner esta vez 46 de mínimo Y vamos a ver Si conseguimos sacar A estos jugadores del equipo Es que no nos queda Nada de presupuesto Tío Nos queda Poquísimo 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 Para poder fichar a Pabar Porque Pabar Tiene un sueldo de 61.000 Veis que ahora mismo Lo tenemos ajustado A 27.500 En el de traspaso Y unos 70 Aquí Vale Veis aquí que paso De 70 a 58 Pero bueno Más o menos Nos faltan unos Dos o tres millones Dos o tres millones Que no se solucionan Vendiendo a los jugadores Del filial Que acabamos de subir Se soluciona vendiendo A jugadores reserva Que tenemos ahora mismo En el equipo Que nos sobran Se soluciona vendiendo A Fekir Se soluciona vendiendo A Brawl Villar Y hombre También ayuda Evidentemente Que vendamos A los jugadores Del filial Otro equipo Que está Aquí ofreciendo Por Mendy Mendy está bastante Solicitado Por lo que veo Esto no sé Si Esto es bueno Esto es bueno Realmente Supongo que algún equipo Estará dispuesto A pagar 50 millones Por él O casi 50 millones Por él Este Pone ahí 99 Que puedo pedir 99 Vamos a pedir 99 Perdemos un poco De tiempo Es evidente Pero Pero bueno Si lo puedo sacar 8000 más 8000 más Que después A esos 8000 Hay que hacerle Un 70% A ver Algo más vamos a sacar Pero no os creáis Que mucho Llega ya el Girondins Llegan el Girondins Y llegan los problemas Mendy no se va al Salke Mendy no se va al Liverpool Y en Don Belen No se va al Chelsea A ver Eran cambiadas exageradas Pero es que No quería vender A estos jugadores Es una realidad también Interrupción Para traspaso de Pazquier Y oferta por Hostia ¿Por qué Pazquier? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? No lo sé Alphan Vale No me sube de 91 No me subas Y Blondé Entre 55 y 81 Pagan 81 Aceptamos Sin pensarlo Eh Pazquier No te vayas a poner pesado Tío Por favor No quiero jugadores pesados Tío Que no se van He subido a estos jugadores Para que se vayan No para que estén ahora Molestando A ver Seguimos Seguimos Dinero ahora mismo Está ahí El titulario El suplente Pero es que nos falta Nos faltan dos milloncitos Tío Acaba de salir Presupuesto salarial De la nada No sé de dónde ha salido Pero mira Si lo ajustamos un poco más Ya son 27 27.800 Y 61.000 Que es realmente Lo que cobra ahora mismo Pavard Aquí seguramente Cuando venga Cobrará más También hay que tener en cuenta La prima de contrato Pero bueno Nos vamos acercando un poco Tenemos partido Contra el Girondis de Burdeos Estamos ya a 11 de enero Y después de esto Hay copa Copa de la liga Después otra vez Habrá liga Y después otra vez Copa Esta vez Copa de Francia Uff ¿Cómo planteamos esto? ¿Cómo planteamos esto? Porque Joder Encima nos tocan Las dos copas Jugar fuera Tío Parece que el juego Lo hace a propósito Tío Es que parece que el juego Lo hace a propósito Vamos con los suplentes Vamos con los suplentes Vamos a mirar un momento ¿Tenemos algún central más? Tenemos a Foy De momento Vamos a poner a Foy De momento Vamos a poner a Foy De momento Vamos a poner a Foy Diré Yo lo voy a dejar En el banquillo Por si acaso Pero no vamos a quemar A Dineyer Además en este mes Que ya habéis visto Que tenemos ahí Bastantes partidos Entre semana En las copas Vamos a ir con suplentes A la liga Y vamos a ir Con los titulares A la copa Tío Me gustaría avanzar En la copa Aunque Nos ha complicado Que ha explicado el juego Bastante la copa Las copas Nos ha tocado Los dos Fuera Tío En serio Es que Dos partidos seguidos De copa Uno de copa de la liga Otro de copa de Francia Y los dos fuera Es que parece que el juego Lo hace a propósito ¿Sabes? De momento Empate a cero Con el Girondins Ha salido Oadu por Munir De momento Empate No me gusta el empate Tío En casa no En casa No hombre No 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 ¿Cómo va a ganar El Girondins Tío En el 86 ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vaya tela Vaya tela Tío Vaya tela Mira Una cosa es que no ganemos Otra cosa es que no gane El Girondins En el 86 Tío Que sí Que estábamos con los suplentes Pero joder Que los suplentes No son tan malos Que los suplentes No son tan malos Los suplentes Tendrían que haber ganado Este partido Qué robo Vaya tela Después me coge El último En casa Y me gana Después me coge El último En casa Y me gana Y yo con los suplentes No puedo ganar Al Girondins Tío Increíble Nos dan dinero Por Blondé 60.000 Ya ves tú Y otro Que no se quiere ir Al fan Y ahora oferta Por Chevalier Mira Entre que están rechazando Las ofertas Y lo que me acaban de decir Con el partido Tío Ya no me está gustando El episodio Tío Ya no me está gustando Este episodio ¿Cuánto tenemos? 27.800 Y 61.000 Che Es el dinero Que pasa Los 60.000 Que han desaparecido Son invisibles O qué Joder Podría haber Habido Un mínimo cambio Subir algo De algún sitio Pero no Ya veo que no A ver El Troyes El Troyes Es el siguiente rival Es el rival en Copa Y vamos a ir con el equipo titular A este partido Y digo equipo titular Ahora mismo Dineyer es titular Ahora mismo Dineyer es el segundo central Fragado es el tercero Y Foiza es el cuarto Ahora mismo La realidad es esa Vamos a ver Si ganamos al Troyes Después de Perder en casa Contra el Girondin Se ha marcado Fekir de penalti Ha fallado Cámara O Cámara Un penalti para el Troyes Estamos 0-1 El 0-1 nos vale El 0-1 nos vale Y creo que nos metemos A semifinales Vale Victoria en la Copa de la Liga Enfrente al Troyes La derrota en Liga Es muy mala Es muy muy mala Porque además el PSG Ha ganado Y se ha puesto a 4 Pero acabamos de ganar Fuera en Copa Y avanzamos en ronda Dentro de lo que cabe Vamos a decir que es bueno Aceptamos un par de ofertas más Entre los dos Suman Unos 250.000 euros 250 O bueno 230 Por ahí anda Y Vale pues Vamos a ver si Se acaban concretando Esos traspasos Y recibimos el dinero El dinero Dinero que nos hace falta Para fichar a papá Un mensaje Ofecta por Tusar Eh A ver Tusar 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 Estoy mirando cosas Vale Estoy mirando datos Cosas Y Tusar Vamos a venderte Vamos a vender a Tusar Vale Os explico Vale Os explico Tusar Tiene 85 de potencial Vale Es el centrocampista Con menos potencial Vale Y tenemos A otros centrocampistas Que son reservas Como puede ser Saparenko Como puede ser Sergio Gómez Como puede ser Darkin Como puede ser Ángel Gómez Que tienen potencial Igual O superior Tusar Vamos a venderte Tusar Vamos a venderte Te dice ahí hasta 26 Venga 33 200 por el juego Yo voy a poner 32 Vale No nos vamos aquí a pasar Y vamos a pedir por lo menos 26 millones por él Vale Vamos a pedir 26 millones Por lo menos por este jugador Además es el Fulham El que lo quiere El Fulham es club amigo Hemos estado en el Fulham Si tenemos que dejar a este jugador Un poco más barato Pues lo dejamos Tusar va a salir En principio Y ya con eso Nos quitaríamos el problema De que no nos llegue Para pagar Que sigue sin llegarnos Vale Por si alguien tiene la pregunta Sigue sin llegarnos Para pagar todavía Vale Bien Creo que con eso Podemos solucionar un poco Vale Creo que eso Creo que eso va a estar bastante bien Tenemos partido de liga Otra vez Otra vez Iba a decir otra vez fuera Otra vez fuera Si hablamos del partido de copa Pero el partido antes Que hemos partido en liga Ha sido en casa No ha sido fuera Lo que si pasa otra vez Es que juegan los suplentes Porque quiero ganar La otra copa también Gol de Munir Y a los 3 minutos Roja directa Foiz Y al minuto Desarroja directa Gol del Caen No entiendo Y ahora de Mele Falla un penalti Marcas a Parenko No entiendo nada No entiendo nada Pero estamos 1-2 Y 1-2 Vamos a ganar al Caen Maravilloso Mira no entiendo nada De lo que ha pasado En este partido Pero hemos ganado Hemos ganado Vale 16 agos De la copa nacional A ver Vamos a mirar un momento La copa de la liga Ya esto es por informarnos Un poco Estamos en semifinales Contra el Nantes Fuera de casa otra vez Las semifinales ¿Hay de ahí vuelta? Dime que sí Dime que sí Por favor No quiero jugarme La partido único Fuera de casa Ahí tenemos un partido Contra el Nantes Y ya está Y solo tenemos un partido Contra el Nantes Vale pues la eliminatoria Este partido es clave Ese partido es demasiado clave Nos jugamos ahí La copa Nos jugamos la copa Si ganamos ese partido Y nos metemos en la final Ganaremos la copa Porque jugaré el partido Si en cambio No pasamos esa eliminatoria Pues nos quedaremos En semifinales Y perderemos El primer título De la temporada Porque sí Bueno no No es el primero El primero fue la supercopa Es el segundo Es el segundo título De la temporada Y Y perdiendo ese partido Pues quedaríamos fuera Vale vamos a continuar Con la copa Vamos a continuar Vamos a ver Que dice el Fulham Otra oferta por Mendy Yo voy a pedir lo mismo No os creáis que porque me han rechazado Voy a pedir menos No no Voy a pedir lo mismo Mira voy a pedir un millón menos 45 En vez de 46 Pero voy a pedir 50 iniciales Llega la copa ¿Y qué dice el Fulham? Acuerdo para la venta de Tussar Vale Vamos a ver eso ahora Alphan que no se va Alphan te estás poniendo ya pesado Alphan ya te estás poniendo pesado Chevalier vendido 100.000 euros más Vale Maravilloso Mendy Que no se va al Dorm Y hemos llegado a un acuerdo Para vender a Tussar Vamos a mirar el presupuesto El presupuesto es este Lo podemos ajustar todo lo que queráis No nos llega para fichar a Pavar Vamos a vender a Tussar Vale Al final es una pérdida poco importante Porque es lo que digo Si que es verdad que ahora Seguramente pongamos a Saparenko Que es el centrocampista reserva Que más media tiene Tiene 74 Tiene 7 puntos menos Si Vale Hasta ahí todo correcto Pero tiene el mismo potencial Y al final Es el último centrocampista Y es más importante Tener un central titular Que tener Un sexto centrocampista Mejor Vale Prefiero tener Un central titular De más calidad que Dineyer Que tener a Tussar De sexto centrocampista Mejor que Saparenko Vale Es la realidad En este momento Vamos a aceptar Esta oferta Y ahora solo queda Que el Fulal Llega a un acuerdo con Tussar Si no llega a un acuerdo A ver A ver que pasa Vamos a seguir Tenemos ahí la copa Oferta por Braul Guillar Braul Guillar Estás pesado Tío 400.000 Cada vez ofrecen menos Lo voy a aceptar ya Por aceptar Por aceptar A ver si se va Pero no se va a ir No se va a ir Vale Hay jugadores que no sé Hay jugadores que son pesados Hay jugadores que no se van ¿Por qué? ¿Pasa esto? No lo termino de tener claro yo La verdad Vamos al partido De la Copa Nacional Contra el New York Seguramente no conozcáis Al New York El New York Entiendo que es un equipo De segunda A mí este equipo No me suena de nada Este equipo seguramente Sea de segunda Pero no por ser de segunda Es menos peligroso Y más Si está en casa De momento Marcado con dos Voy a marcar Fekir el segundo Vale Parece que vamos a conseguir Pasar esta eliminatoria Y nos vamos a meter En octavos Espérate Vale Ya está Ahora sí Podemos confirmar Que estaremos en octavos De la Copa de Francia Semifinales De momento De la Copa de De la Liga Y Octavos De la Copa de Francia El PSG sigue ganando Va a ganar todos sus partidos ¿Vale? Por si alguien tiene la duda Y sigue a cuatro puntos Sin problemas Previo del torneo A ver Previo del torneo Si fuese Si fuese un dinero real Que te diese No tendríamos problema Y seguramente Con el premio del torneo Tendríamos la necesidad De A ver Nos han dado 60.000 Que tampoco nos han dado mucho No No he dicho nada No he dicho nada Y iba a decir Si los premios del torneo Te lo diesen Para el dinero de traspasos Y tal Igual no deberíamos vender a Tussar Igual no tendríamos Esa obligación de vender a Tussar Pero es que No he dicho nada No he dicho nada Porque ya habéis visto Si es que nos han dado 60.000 Que nos han dado una miseria Vale Vuelve los suplentes Vuelve los suplentes Vuelve a jugar Foy Vuelve a jugar Tussar Seguramente es su último partido Nos estamos metiendo ya En 25 de enero Nos estamos metiendo En 25 de enero Y no tenemos el central A ver A ver A ver Tussar sigue jugando Y también sigue Sigue a la espera Entiendo De firmar ya Por el Fulano Marca Benito Para el Dijon Benito Benito Ha salido Ángel Gómez Sale Boadu Amalfitano Benito Y Amalfitano Benito Y Amalfitano Benito Estoy buscando aquí a Benito No sé quién es Benito No sé quién es Benito Estoy buscando aquí Benito Y aquí no aparece ningún Benito Que es el antero Benito Ah que es el lateral izquierdo Benito lateral izquierdo Creo que es el lateral izquierdo Este del Young Boys Vale Y Amalfitano Amalfitano Del Dijon Vale Este jugador es del Dijon Es suplente Y nos ha marcado gol 2 a 0 Perdemos contra el Dijon Con goles de un jugador De 75 de media Y de otro jugador De 73 Y os digo estas medias Porque potencial no tienen más Pues muy bien Pues muy bien Nos acaba de ganar el Dijon Oye que nuestro equipo suplente Que tiene Que vamos a ver el equipo suplente A ver 80 de media Looney Defensa con Mendy 80 Dubois 79 Zagadou 75 Foiz un poco menos No 73 Pero el resto bien Después Tussar 81 En Dombelo 81 Foden 77 Y arriba Monir 81 Dombelo 80 Hatsomo 2 78 Y nos ha ganado este equipo Con goles de un tío De 75 de media Y otro de 73 Joder Manda huevos Tussar ya se ha ido Lo habíamos visto antes Porque aparecía con 2 de ahí Porque si Y ya lo vemos Tussar vendido Bien 24 millones que nos dan Y bueno pues Es lo que hay Es lo que hay Vale Es lo que hay Necesitábamos vender a alguien Ha llegado una oferta Por Tussar Hemos visto que Tussar No era tan importante Y ya está Nos hemos lanzado a venderlo Y ahora nos vamos a lanzar A fichar Al señor Benjamin Pavard Vale Cláusula de 30 millones Si Pavard Y no negociar con el club Vale Ya hemos negociado con Bueno Ya es como si hubiésemos negociado con el club Y vamos a negociar directamente Con Pavard Su fitaje Bien Bien vale Bien Me parece un fitaje importante Me parece un buen fitaje Y lo que podríamos hacer Para el siguiente episodio Si os gusta la idea Es traer algunas promesas Con el dinero que nos sobra Porque claro Estábamos ahí al límite de dinero Pero ahora el dinero nos sobra Vale Y ya no solo es que el dinero nos sobre Es que Ya realmente No vamos a fichar a nadie más En el Olimpí de León Seguramente la próxima temporada Estemos en un tercer equipo ¿No? En esta serie Así que No sé Quizás sería conveniente Fichar alguna promesa Y por qué no Tenerla por aquí Por el club No sé No sé No sé que os parece la idea ¿Vale? Déjamelo en comentarios Y podríamos mirar Alguna promesa Que por ejemplo Acabe Alguna promesa Que por ejemplo Acabe contrato En seis meses Ya sabéis que sale más barato ¿No? No se puede fichar gratis Pero sí que lo podemos fichar En este mercado de invierno Y saldrá más barato Como queráis ¿Vale? Tenéis los comentarios abajo Para recomendarme jugadores Y bueno Lo podemos ir viendo Vamos a ofrecerle 70.000 Creo que es correcto Ofrecerle 70.000 ¿No? Son 10.000 más De lo que cobra ahora mismo No te vayas a enfadar Pavard Vale 70.000 y 700.000 De prima de contrato Y Benjamin Pavard Que por fin consigue Volver Con nosotros Vale Vuelve Benjamin Pavard A la serie Llega este Olympique de Lyon Que lo necesitaba Necesitaba un central De calidad Junto a Nastasic Y aquí lo tenemos ya Benjamin Pavard Nuevo central Del Olympique de Lyon Nueva pareja aquí Bastante potente De Nastasic Pavard Con lo que intentaremos Pues ganar la liga Ganar la copa Ganar la champions No sé Ganaremos Lo que podamos Vamos a volver a poner aquí Bueno a ver Vamos a poner primero aquí A Zaparenko Yo creo que Zaparenko Es el mejor sustituto Porque al final Es el que más media tiene Es el mejor sustituto De Tuzar Y Dineyer Lo vamos a poner aquí Por Foy Para cerrar Este equipo suplente Lo vamos a dejar por aquí Yo creo Espero que os haya gustado Este episodio Os recuerdo el tema De las promesas Podéis dejarme promesas En comentarios Promesas Para fichar Para este Olympique de Lyon Tenemos 20 millones Para hacer fichajes Tenemos un buen presupuesto Y ya sabéis que las promesas Si las fichamos Con poca media De los Los 5 millones Puede que no pasen Así que nada más Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!